Cocinar es mi pasión. Cuando cocino, pongo el 100% de mi corazón y mi alma en lo que estoy preparando. Seng Longloa abrió el primer restaurante laociano de la región de Washington en diciembre de 2014. Lo que realmente me asombró fue que en el verano de 2015 fuimos nominados como uno de los mejores 50 nuevos restaurantes en Estados Unidos por buen apetit. Y eso fue algo surrealista para mí. Longloa comenzó a cocinar a una edad temprana en Laos. Tenía 12 años. Aprendí a cocinar de mis vecinos. Tuvimos vecinos de todas partes de Laos, así que me expuse a diferentes tipos de cocina laociana. Dos años más tarde, su familia llegó a Estados Unidos y se reubicó en el área de la Bahía de San Francisco. Siendo la hija mayor, Longloa continuó cocinando para la familia mientras sus padres trabajaban muchas horas. Animada por las respuestas de los clientes, Longloa finalmente abrió un restaurante en la capital estadounidense. Tip cow significa canasta, un recipiente que contiene arroz pegajoso. Es parte de la cultura laociana. Si vas a bocares laocianos, siempre verás tip cow. Es una seta que también es significativa para nuestra cultura laociana. En 2018, por segundo año consecutivo, Longloa fue nominada como Mejor Chef, semifinalista del Atlántico Medio para el premio James Byrd, uno de los honores más codiciados en la industria de restaurantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Washington. Laura Sepúlveda, Voz de América, Washington.